Te roban algo muy valioso que es la tranquilidad, que es la paz. A plena luz del día y en una de las colonias más famosas y exclusivas de la Ciudad de México, Erick Rubin vivió un momento sumamente delicado. El periodista policíaco Carlos Jiménez dio a conocer que el cantante Erick Rubin se encontraba en su auto cuando de repente un hombre apareció. Él, con una actitud sumamente fuerte, le quitó su reloj mientras él se encontraba en la colonia Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo. Según el reporte difundido en redes sociales, este hombre se le acercó, le advirtió y le quitó su reloj de marca de lujo, Audemars Piguet. Después de este suceso, el hombre se fue corriendo a su auto, donde ya lo estaban esperando otras personas. A través de sus cuentas oficiales, Erick Rubin publicó un video con el siguiente mensaje. Este video no se trata de mí por ser famoso, se trata de todos, los que como yo son gente de bien, que ha trabajado honestamente y que en un segundo nos quitan algo más que un objeto, nos quitan nuestra paz y la de nuestros hijos. Son tiempos difíciles, lo sé, pero también sé que nada justifica que a quienes somos gente buena, trabajadora y honesta, no sucedan este tipo de situaciones. Todos merecemos paz. Cuídense mucho, deseo que esto termine pronto. A través de este video, Erick confesó que en ese momento, en su auto, lo iba acompañando su hija mía. La cual entró en una crisis nerviosa al escuchar al tipo decirme que me iba a matar si no le entregaba el reloj. En internet ya se puede encontrar un video donde se ve exactamente qué fue lo que sucedió, cómo este hombre se le acerca, le quita su reloj y se va corriendo. Hace unos momentos trascendió la noticia de que algunos agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un par de personas en la Alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México. Ellos ya fueron trasladados a la Fiscalía. El Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García, dio a conocer que cuatro personas aparentemente responsables fueron detenidas, ya que ellos eran responsables de situaciones muy similares. Aparentemente se trata de los culpables que arremetieron en contra de Erick Rubin. Hay una buena noticia que parece ser que ya los agarraron. Esta es una banda que tiene en su haber muchos delitos. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario público, sin aludir directamente al cantante, mencionó que estas cuatro personas fueron encerradas debido a que habían tomado sin permiso varios relojes en Polanco y la Colonia Roma. La información difundida por el Secretario de Seguridad fue ratificada por el reportero. Carlos Jiménez confirmó que efectivamente esos hombres habían sido los culpables. Al momento en el que se dio a conocer esta noticia, los internautas empezaron a preguntarse ¿cuánto costaría realmente ese reloj? El fabricante es una empresa de relojes suizos y a pesar de que no es posible encontrar precios, en sitios oficiales de la empresa, la revista CQ dio a conocer que algunos modelos varían entre los 537.000 pesos mexicanos hasta casi el millón de pesos en sitios de reventa o distribución. Uno de los modelos más baratitos se encuentra en 450.700 pesos. En estas mismas páginas también es posible encontrar modelos más viejitos. Algunos de los productos de menor costo están en un alrededor de 120.000 pesos a través de su video por obvias razones Eric Rubin. Ni siquiera dijo cuál era la marca de su reloj, por lo que ahora, en este momento, es casi imposible saber el valor certero de este accesorio. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.